Una educación para el autoengaño Todo el sistema educativo de las sociedades occidentales se basa hoy en día en el autoengaño colectivo y en el idealismo democrático de diseño postmoderno y anglosajón. Es una ideología totalmente incompatible con la esencia crítica del pensamiento clásico y de la tradición literaria hispano-greco-latina, cuyo objetivo era educar al ser humano en el desengaño frente a las apariencias de la realidad y contra sus filfas y falacias. El desengaño implica y exige ante todo identificar y reconocer el artificio, saber interpretar sus recursos y ser capaz de gobernar todas sus posibilidades de seducción. En una palabra, sobrevivir al idealismo, ser capaz de sobrevivir al idealismo, hacerse compatible con la realidad y evitar de este modo el fracaso. La conciencia del desengaño, tan genuinamente barroca, tan genuinamente hispánica, preserva la vida humana en mejores condiciones de las que ofrece el idealismo, esa caverna platónica contemporánea, ese tercer mundo semántico de nuestro tiempo, la filosofía alemana ilustrada, romántica y posmoderna, de Kant a Freud y de Marx a Habermas. Este hecho permite explicar muy nítidamente diferencias dialécticas fundamentales entre hispanosfera y anglosfera. La cultura anglosajona vive bajo la hipnosis del idealismo, un idealismo que desde la Ilustración Europea ha exportado al resto del mundo y que Estados Unidos ha globalizado hasta la degradación desde la segunda mitad del siglo XX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!